Mira, nosotros recibimos una situación compleja en cuanto al ámbito de infraestructura escolar. Te puedo comentar por ponerte algunos datos, recibimos más de 1.734 aulas provisionales. Hoy hemos logrado frenar este auge de aulas provisionales, ya lo redujimos, estamos en 1.480. Nos entregaron 99 escuelas de tiempo completo y este ciclo 2014-2015 lo cerraremos con 800 escuelas de tiempo completo. Es una parte de cambios importantes que estamos generando porque la mayor apuesta del gobierno estatal se generará en el ámbito educativo. Tenemos programas que están cruzando por todas y cada una de las escuelas. Tendremos apoyos en escuelas de calidad para más de 2.900 escuelas. Tendremos un apoyo extraordinario en escuelas por la excelencia que serán otras 700 escuelas. Tenemos lo de escuela de tiempo completo con 800, escuela digna con 300 y en escuela segura con otras 800 escuelas. Con los programas que estamos generando en el gobierno federal y estatal, estaremos incidiendo por año en más del 50% de los planteles que tenemos en el estado y esto nos podrá permitir ir saliendo del rezago de materiales y de infraestructura educativa que tenemos.